Ay, ojalá volviera Yetix, lo extraño mucho Pinche Disney, compraste Yetix y lo cagaste Hiciste esta pendejada de Disney, ojalá sean ciertos los rumores De que Yetix va a volver porque la verdad me cansé de su programación mierda amigos Eh, ya estoy cansado, pinche Disney, la vas a pagar bien caro eh Que onda, que pasa, que, que, que esta pasando, me escucharon y por eso me cortaron la señal Que, que esta pasando, por favor alguien que me explique que esta pasando Hola, por favor díganme que esta pasando amigos Yetix, siiii, ya empezó Yetix, si, se los dije que Yetix iba a volver Puka, ya empezó el maratón de Puka Gracias Yetix por todos estos días de emoción, por fin regresaste con Puka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!